Hey, ¿qué tal gente de Internet? ¿Cómo están? Ok, ok, sé que los que están suscriptos por un tiempo ya han de estar bien desesperados por el preguntas y respuestas que anuncie, así que hoy les vengo a dar un poco de contexto. Lo que sucedió es que por alguna razón, siempre que grababa un audio para ese vídeo, por alguna razón se corrompía y hacía que otros audios también se corrompieran, por lo que me vi forzado a tener que volver a hacer el audio varias veces, pero todas por alguna razón no se guardaban. Así que me rendí por un tiempo, sin embargo hace poco decidí volver a intentarlo, y por fin se guardaron perfectamente, pero, decidí empezar a ser más abierto ahora que ya voy para el año en Youtube, así que el día de hoy, les traigo un trato muy interesante, si llegamos a los 200 suscriptores antes de terminar el año, no solo haré el preguntas y respuestas, sino que también haré un face reveal para que me conozcan aún más, Además dejaré que me pregunten lo que se les ocurra, ya sea sobre mi orientación sexual, mi vida personal o simplemente algo relacionado al canal, ahora si que lo que se les ocurra. Así que si quieren ver todo eso, les recomiendo a todos y a todas, e incluso a todes que se suscriban ahora mismo para que eso salga muy pronto, y espero que ahora si no se me corrompa nada, entonces los espero, bye.